uno de los primeros compañeros de goku y alumno de la escuela tortuga de las artes marciales él se convertirá en uno de los humanos más poderosos y en conjunto con los guerreros un peleador que defiende a la tierra él es krillin sin lugar a dudas krillin es uno de los personajes que más ha crecido desde que lo vimos allá por los inicios de dragon ball él en conjunto con goku es uno de los varios alumnos del maestro roshi y uno de los más destacados ya que también pudo aprender el kamehameha además de eso él también estuvo presente en varias de las aventuras de bulma y goku para encontrar las esferas del dragón y en este auto de box haremos una revisión exclusiva de la figura de krillin que gracias a dam llegará a méxico krillin es uno de los muchos personajes que comenzaron como rivales de goku para luego convertirse en uno de los mejores amigos este pequeño inició como monje shaolin es por eso que tiene un par de cicatrices en la frente además de que siempre trae el pelo rapado él y goku rápidamente pudieron progresar en su entrenamiento junto con el maestro roshi y varias veces se enfrentaron para ver quién era el mejor lo más curioso es que krillin siguió con el traje de la escuela tortuga hasta mucho tiempo después inclusive llegando a usarlo en dragon ball z esta nueva figura del joven krillin se une a la sub línea de los sh figure arts de dragon ball donde ya pudimos ver a roshi krillin goku pequeño bulma y hasta shen glom así que sin más preludio mejor pasemos al revivio como con todos los sh figure arts el empaque de krillin trae una ventana frontal transparente que se extiende a los lados para permitir ver la figura tal como lo mencionamos esta figura es de dragon ball por lo que podemos apreciar el logo de la serie en la parte inferior de la caja ya por la parte de atrás es donde podemos ver varias imágenes de krillin en acción además de los distintos accesorios y rostros que vienen con la figura dentro de la caja podemos ver que solo es un blister bastante cargado con todos los accesorios de la figura y también viene una pequeña bolsa con la base algo bastante interesante de los sh figure arts de dragon ball es que las proporciones están más afines a los trazos de toriyama de ese momento eso quiere decir que tienen una cabeza un poco más grande y mucho más expresiva además de que no están tan musculosos como estarían en el futuro lo mejor de todo es que hasta el momento todas han venido con una esfera del dragón acercándonos al detalle de la nueva escultura de krillin podemos apreciar que toda su cabeza está mucho más grande que antes similar a como sucedió con goku niño eso hace que sus rasgos faciales puedan estar mucho más exagerados en la frente aparecen las seis cicatrices de moxibustión de los monjes e inmediatamente a un lado de ellas se encuentran unas cejas negras bastante marcadas ya más abajo están los ojos que curiosamente para este momento todavía eran de color piel y ya para concluir la cara en el rostro neutro podemos ver que krillin está sonriendo ligeramente pasando al cuerpo aquí es donde podemos apreciar que es bastante similar al cuerpo de goku ya que en este momento de la historia todavía no han desarrollado su cuerpo ultra musculoso aquí podemos ver que trae el gui naranja junto con el kanji kame de la escuela de la tortuga tanto en el pecho como mucho más grande en la espalda fuera de esos pequeños detalles el gui es completamente naranja y deja descubiertos los brazos sin embargo krillin trae unas pequeñas bandas azules en las muñecas ya más abajo en la cintura se encuentra un pequeño sash de color negro que rompe muy bien con la monotonía naranja del traje de igual manera a partir de aquí es donde podemos ver que la escultura del traje lo hace ver que está bastante holgado ya que aparecen muchos dobleces a lo largo de las piernas lo bueno de este esculpido es que hace que se mezcle muy bien la coyuntura de la rodilla y justo antes de terminar el pantalón se ciña a la altura del tobillo dejando ver un tipo de calcetín negro que da pie a las clásicas zapatillas blanco con negro en cuestión de rostros además del rostro neutro la figura viene con una cara con una sonrisa un poco más marcada con los ojos un poco caídos y otra cara de acción con la boca abierta a manera de grito y aparte de los puños la figura viene con unas manos semi abiertas con los dedos separados unas completamente abiertas unas con el dedo índice y medio levantados una de pose de kung fu y una mano derecha semi abierta ya para finalizar los accesorios krillin viene con la esfera de seis estrellas además de una piedra con el símbolo de la escuela tortuga y bueno el efecto más interesante es el kamehameha que también viene incluido este accesorio es bastante grande y se parece mucho al que vimos con cel sin embargo este es todavía más grande y lo mejor de todo es que viene con una base para poderlo sostener krillin mide alrededor de 10 centímetros de altura pasando a las articulaciones como con todos los siglos la pieza de krillin presenta muy buen movimiento en todo su cuerpo la cabeza puede girar bastante bien y también tiene buen movimiento de atrás hacia adelante el torso está muy bien segmentado y por lo mismo de la construcción del traje las articulaciones no se notan mucho y éstas se pueden mover para adelante y para atrás y rotar en su mismo eje pasando a los brazos estos pueden girar con bastante facilidad ya que nada los obstruye arriba del codo se encuentra la articulación del bíceps y éste cuenta con una articulación de media bola y ya en la muñeca se encuentra una unión de bola en la pelvis está el sistema moderno de coyunturas que permite bastante movimiento sin perjudicar la estética y más abajo la rodilla cuenta con una unión de media bola y ya para concluir los pies pueden rotar en su mismo eje y se mueven de atrás hacia adelante además de contar con la articulación del empeine ya dejado en claro el rango de movimiento de las articulaciones podemos pasar a la comparativa y estilo de la figura y como con todas las piezas de tamashi nations las mejores escenas y poses hacen uso de tu imaginación los accesorios incluidos y los otros accesorios que tú tengas con la más nueva película de dragon ball super broly hemos visto que muchos personajes están reapareciendo a ti que otro personaje de toda la franquicia de dragon ball te gustaría ver la fecha estimada de llegada de krillin es entre mediados y finales de enero y su costo será revelado cuando comience la preventa recuerda que las fechas son estimadas y pueden estar sujetas a cambios además de que dan no hace venta al público así que para encontrar tu tienda más cercana visita animéxico guión online puntocom y dirígete a la sección donde comprar suscríbete al canal para enterarte de más lanzamientos y nos vemos con más recomendaciones para llenar tu colección de excelentes figuras en el próximo out of the box